Shalom, habla Raz Alonso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Trío de Juda. Queremos hacer una presentación en relación al hecho que el Océano Atlántico en tiempos antiguos es conocido como el Mar Etiópico o el Océano Etíope. Y pues sabemos que en gran parte esto no se sabe y pues hacemos nuestro esfuerzo máximo para guardar y preservar las cosas que han sido, son y siempre serán porque en memoria de lo que es justo es apropiado que lo declaremos y que al menos unas reliquias sea guardada entre unos seleccionados de muchos, aunque llamados en grandes cantidades, pocos escogidos, elegidos para transmitir cosas de esta naturaleza. Vamos a, para no enfocarnos en comentario personal, vamos a dirigirnos a lo que aparece en la página Wikipedia. Wikipedia dice Ethiopian Sea, es decir en el latín Ethiopicum Mare, Mar Etiópico. Fue el nombre entregado a la parte del sur en el Océano Atlántico, en trabajos geográficos clásicos de los antiguos tiempos hasta la fecha 1900, es decir como entrando al siglo 2000. En otras palabras, por toda la historia, al menos hasta donde podamos trazar evidencia de mapas geográficos, el nombre correcto para esa área del mar es el, como decía aquí en el latín, Ethiopico Mare, el mar etiópico o el océano etiope. Continuando, dice aquí la información que el término etiope también había sido utilizado en tiempos para dar descripción a lugares inhabitables en las partes de Sub-Saharan África, es decir, hacia el sur del desierto Sahara. Continuando, dice la información aquí, El mar etiópico o el océano etiope, dice Oceanos Otiopos, me imagino que es griego o latín, dice, es un nombre antiguo, un nombre viejo, para lo que hoy, modernamente, en el presente, es llamado el océano suratlántico. Es separado por, es separado del océano norteatlántico por un pasaje angosto en las regiones entre Natal y Brasil y Monrovia y Liberia. Uso de este término fue anólogo y refería al continente de África por el nombre Etiopía. La moderna nación de Etiopía está en el cuerno de África, en el noroeste de África y no está en ningún lado cerca al océano etiópico. El término océano etíope aparece hasta los mediados de 1900, el siglo XIX. Me imagino que es entrando al siglo 2000. Ahora nos vamos a dirigir a otra página que encontramos y vamos a repasar la información que aparece en la pantalla. Dice, Etiopía, como una área geográfica, es muy difícil, no, tenía muy difícil sentidos o significados, dependiendo en el periodo del tiempo en el cual fue usado, dependiendo en el tiempo en el cual se usó. Continuando, dice, Frank Joseph, es decir, Francisco José, había declarado que hasta el primer siglo antes del nacimiento de Cristo, Etiopía se refería a la costa atlántica en Norte África. Dice, Pliny the Elder, es decir, Pliny el anciano, declaró que Etiopía formalmente, anteriormente, habría sido llamado Atlantia. Página 116, da referencia al documento en el cual se encuentra esta declaración y dice, Proclus, el griego, esos quienes trabajan en filosofía griega, fue convencido que Atlantis sí existía y que estaba conectado con el antiguo Etiopía. declarando esto de la historia de Marcellus, Etiopía. En un segundo, vamos a encontrar la otra parte de esta página. Dice, dice, Coronel Alejandro Bragin creía, creó, en una conexión entre los antiguos Etiopes y los Atlantes. El mapa arriba, el cual fecha hasta el 1650 y encontramos el nombre Mar Etiope, fue publicado en un libro por J.A. Rogers, enseña el suratlántico bajo el nombre correcto y adecuado el océano Etiopico. Mientras el completo dice, mientras el completo centro de África es nombrado Etiopía. Solo podemos concluir que la locación de Etiopía originalmente es cerca a difícil, a muy difícil exactamente encontrar la posición así como lo es encontrar la posición o el lugar de Atlantis. O sea, disculpen por la traducción, lo estoy improvisando, pero en otras palabras que es igual de difícil dicen ellos encontrar el lugar exacto de Etiopía así como lo es Atlantis. Dice, en 1936 Dr. Duvel sugirió que había dos Atlantis, uno en el Atlántico y el otro en Etiopía. Dice, quizás sea de valor mencionar que en la mitología griega Poseidón a Poseidón se le había entregado dos Etiopías uno en el oriente y el otro en el oeste. Pues vamos a finalizar, o sea, podríamos agregar un comentario bastante, pero en especial eso último que leímos de dos Etiopías, nada nuevo, pero pues con esto basta por lo pronto y recordemos que pues hasta hace muy reciente el mar suratlántico era nombrado adecuadamente el mar Etiope o el océano Etiópico. Damos gracias a todos, Shalom. Adiós. 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 Gracias por ver el video.